Seguimos totalmente en vivo, ahora con triunfo norteño, compa Mini Claro que si compa Yobas, cuéntale compa bueno, nos vamos al ritmo de cumbia dice Hoy nomas, ritmo, sabor Compa Mini, échale triunfo Que suene ese acordeon que suene, ese acordeoncito que suene bonito Que suene ese acordeon que suene, ese acordeoncito que suene bonito Tócale un poco más fuerte, porque se oye muy quedito Tócale un poco más fuerte porque se oye muy querido Que suene ese acordeón, que suene, ese acordeoncito que suene bonito Que suene ese acordeón, que suene, ese acordeoncito que suene bonito Para que bailes con triunfo, la cumbia de acordeoncito Para que bailes con triunfo, la cumbia de acordeoncito Continuamos con el ritmo de sabor Trujo norteño, grupo La Destresa Cuentos y vueltas ¡Ambul! Te estaba mirando, desde hace rato Que no estás bailando, ¿qué te está pasando? Yo quiero bailar ese cumbión, ese nuevo ritmo sabrosón Yo quiero bailar ese cumbión, ese nuevo ritmo sabrosón Vamos a bailar Y ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Y quiero mirar con tu cara contenta Y te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar ese cumbión, ese nuevo ritmo sabrosón Yo quiero bailar ese cumbión, ese nuevo ritmo sabrosón Vamos a bailar Y ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Y quiero mirar con tu cara contenta Y te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Música He estado mirando, desde hace rato Que no estás bailando, que te está pasando Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya no es tan triste Que te quiero dar vueltas y vueltas Y quiero mirar tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya no es tan triste Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Que te quiero dar vueltas y vueltas Que te quiero dar vueltas y vueltas Gracias por ver el video.